Bueno, como hemos visto en muchas ocasiones, cuando colectivos o grupos llevan una petición a la Asamblea Legislativa, cuando ven que vienen, ellos ponen una barricada y están atrás los agentes de la UMU para tratar de evitar el ingreso de las personas a la Asamblea Legislativa. Esto, hay una pregunta muy importante, si esta barricada debería o no debería de ser. El trabajo de los legisladores consiste en hacer o reformar leyes de la República, claro, siempre pensando en el bienestar del pueblo. Es por esto que es tan importante que ellos escuchen a todos los sectores, pero el problema de la Asamblea Legislativa actual con su bancada mayoritaria, que es Nuevas Ideas, es que ellos no están legislando, simple y sencillamente son unos pasapapeles que siguen las órdenes que llegan del Ejecutivo. Y esto, no lo digo yo, esto ellos mismos lo han aceptado, que ellos están legislando con lo que les manda el Ejecutivo. Entonces, no están ejerciendo su trabajo. Pero, en realidad, ellos sí tendrían que atender a todas las personas, todos los colectivos que lleguen en competitorios. Se entiende que a veces la cantidad de personas que llegan a los grupos a pedir un caso son de 500 e incluso puede llegar hasta miles de personas. Pero, entonces, se les pide a ellos que hagan una comisión de tres, cuatro o seis personas para que puedan ingresar. También es importante recalcar que deben ir acompañados por un legislador y es cuando los colectivos esperan el apoyo de los diputados de diferentes bancadas. Y esto va para todas las bancadas también. Todo el mundo sabe que yo me considero oposición a la corrupción, oposición a lo que está mal. Y, en este caso, también le va a caer a todos los diputados por igual. Porque, como ciudadana, lo que yo esperaría de los diputados de oposición, que son bien poquitos, que son bien poquitos, es que, por lo menos, este pequeño grupo de diputados, este pequeño grupo de diputados, trabajaran unidos y trabajaran de la mano. Pero, la realidad es que, a veces, uno dice, yo no salgo porque salió fulano, yo no salgo porque salió fulana. Eso no es lo que esperamos de los diputados de oposición. Ojalá, ojalá que, por el bien de las personas, por el bien de la lucha y por el bien de la gente, ellos entiendan que necesitamos que ellos estén unidos. Porque, en realidad, ellos son los únicos ahorita que, digamos, tienen libre pensamiento. O pueden pensar u opinar. Porque los demás no pueden ni pensar ni opinar por sí mismos, sino que nada más seguir el guión que les mandan de casa presidencial. Entonces, el mensaje para terminar este video es que, sí, los diputados tendrían la obligación de recibir a los colectivos y a los grupos. Es parte de su trabajo y para eso se les paga un jugoso salario de nuestros impuestos. Que los diputados de oposición, por favor, se unan, dejen sus diferencias y den el ejemplo de unión a la población. Y los diputados de nuevas ideas, pues ellos no hay ni caso porque no tienen decisión. Los diputados de oposición vendrían siendo simples cuetes soplados que no sirven para nada, la verdad, para nada. Pero bueno, hasta aquí el video. Déjenme sus comentarios qué es lo que piensan. Si los diputados de oposición deberían dejar sus diferencias y empezar a trabajar juntos. Aunque vengan de partidos diferentes, pero empezar a trabajar juntos, porque ya como legisladores, ya sentados en el curul, se deben dejar los colores atrás. Así que los leo.